Es que no hay otro, como tú no hay otro Que tenga de todo lo que a mí me gusta un poco Y que no existe ninguna, que no hay de ver en una Porque mereces su amor, soy yo Y como ya ninguna Déjame un beso, de coco y de fresa Que a mí me encanta en tu boca sentirme expresa Déjame un beso, de coco y de fresa Hoy nos vamos de rumbo a los dos, hasta que amanezca No sé si me entiendes, si me vuelvo loca delante de la gente Se me va la cabeza por tenerte de frente Se me va la cabeza por tenerte de frente Número uno y te estén, tú eres mi jardín del Edén Me tienes media loca, me tienes a cien Amarte es, amarte es Déjame un beso, de coco y de fresa Que a mí me encanta en tu boca sentirme expresa Déjame un beso, de coco y de fresa Hoy nos vamos de rumbo a los dos, hasta que amanezca Estar contigo es una tarde frente al mar Estar contigo es imposible de olvidar Estar contigo, yo solo quiero estar contigo Y no paro al lugar donde nunca tú has sido Déjame un beso, de coco y de fresa Que a mí me encanta en tu boca sentirme expresa Déjame un beso, de coco y de fresa Hoy nos vamos de rumbo a los dos, hasta que amanezca Dentro yo no quiero enamorarme, oh, oh, oh Dentro yo no quiero enamorarme, oh, 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 oh No existe otra boca que me calme, oh, oh, oh No existe otra boca que me calme, oh, oh, oh Es que no hay otro, como tú no hay otro, oh, oh Que tenga de todo lo que a mí me gusta un poco Y que no existe ninguna, que lo lleve a la luna Porque merece su amor, soy yo, y como ya ninguna Déjame un beso, de coco y de fresa Que a mí me encanta en tu boca sentirme expresa Déjame un beso, de coco y de fresa Hoy nos vamos de rumbo a los dos, hasta que amanezca La Rosetti Pero también se me alinece, yo lo ofrezco La Rosetti La discoteca llena Hoy las mujeres las vamos a romper Sacuelos sin pena Que aquí se vino a joder Y si la disco se prende en fuego Nosotros tenemos el control DJ no pare la music Dale volumen pa' que empiecen la acción Vamos a beber Que la noche se hizo pa' vacilar Vamos a beber Métele hasta abajo Te perreo sin pana Vamos a beber Dale préndete en fuego Que el party lo vamos a romper Porque nosotras tenemos el poder Llegó la más atrevida La que quiera party que me siga Vamos a sacar los juguetes La guarida Sé que seguidora Y aquí tengo yo una pila Esa va pa' que te meta en mi canal Y te suscribas Descargarte el flow Que es lo que te mata Si tú eres mi gato Y yo soy tu gata Si tú eres mi gato Y yo soy tu gata Vamos a beber Vamos a beber Que la noche se hizo pa' vacilar Vamos a beber Métele hasta abajo Te perreo sin pana Vamos a beber Dale préndete en fuego Que el party lo vamos a romper Porque nosotras tenemos el poder Y suéltate Báilame despacio Y aprovechame tu cuerpo Junto a mí Yo quiero tener Una vez más Sentir tu piel Suéltate Báilame despacio Y aprovechame tu cuerpo Junto a mí Yo quiero tener Una vez más Sentir tu piel La viejo te cae llena Hola mujeres Y la vamos a romper Sacuelo sin pena Que aquí se vino a joder Y si la disco se prende en fuego Nosotras tenemos el control Dj no pare la music Dale volumen pa' que piensen la acción Vamos a beber Que la noche se hizo pa' vacilar Vamos a beber Métele hasta abajo Te perreo sin pana Vamos a beber Dale préndete en fuego Dale préndete en fuego Que el party lo vamos a romper Porque nosotras tenemos el poder La Rosati Otra vez La Rosati Me quedé con todo Hace rato que lo miro y están abajo Aguanta presión En la Rosati que le sigue dando palo Todas quieren Pero ninguna fue Porque tengo el sazón que le falta y es lo que le duele Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la disco para ese calentón Porque ya tengo flow, flow, flow No dejo de conmigo dime que se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola suelta ese piquete Llego tu dolor de cabeza Más conocida por la pesa Que le falta tu rompecabezas Con mucho estilo de estresa De nuevo llegué yo De nuevo llegué yo a hacer agua a tu fiesta Porque ya tengo el sazón Batería reggaetón Sangre de la vieja escuela Dariñaki Calderón Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la disco para ese calentón Porque ya tengo flow, flow, flow No dejo de conmigo dime que se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola suelta ese piquete Tengo la discoteca prendía Todo el día Si no te gusta más la mía Tengo tu novio pendiente de mí Porque desde que salí No había visto nada así Po, 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 po Porque ya tengo el sazón Batería reggaetón Sangre de la vieja escuela Dariñaki Calderón Porque ya tengo flow, flow, flow Que todas quieren hacer lo que hago yo Porque ya tengo flow, flow, flow Llegué a la disco para ese calentón Porque ya tengo flow, flow, flow No dejo de conmigo dime quien se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo doy la bola suelta ese piquete Me quedé con todo Hace rato que los miro y están abajo Aguante presión En la roseta y que le sigue dando palo Todas quieren Pero ninguna puede Porque tengo el sazón que le falta y es lo que le duele Y eh, y eh, y eh Directamente me delimí y dice No lo ofreces Porque ya tengo flow, flow, flow No dejo de conmigo dime quien se mete Porque ya tengo flow, flow, flow Yo no le hago la suerte a ese piquete Si yo tengo el control Es la Rosetti Ustedes todos son confeti La vida mejor la vivo a mi manera Hoy cojo carretera Mi olor es a Cristian Dior Lo mejor sucede cuando nadie espera Hoy la disco está llena Vamos a entrar en calor Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Hoy en casa no me voy a quedar Una vida a su manera Disfruta la vida con lo que prefiera Por eso cada vez que pueda coger carretera Porque mañana no sabes lo que te espera O lo que hay de parís O lo que hay de fiesta Tu y yo bailando Hasta llamar Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Hoy en casa no me voy a quedar Salgo con mis amigas a pasarla rico Vivir la vida como fuese despacito Dale que yo invito Tequila, mojito Pasarla bien no es un delito Oye Hoy lo que hay es party Hoy lo que hay es fiesta Tú y yo bailando Hasta que amanezca La vida mejor la vivo A mi manera Hoy cojo carretera Mi alorza cristianión Lo mejor sucede Lo mejor sucede cuando nadie espera Hoy la disco está llena Vamos a entrar en calor Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Vive como quieras ¿Qué importa el mañana? Vamos a gozar Que hoy es fin de semana Hoy en casa no me voy a quedar Por lo que hay es party Por lo que hay es fiesta Tú y yo bailando Hasta que amanezca, bebé Y ya, y ya, y ya, y ya La Rosetti entra otra vez Tú la sensación El espejo de la moda la que des Brilla más que el oro Eso lo dice mi apariencia Le da la vuelta al mundo Con esta cara y este cuerpo de sirena Ando contando a los millones Que se apatan los billetes Como arena Es que ahora yo Oh, oh Gucci, brother, friend Dime que la que hay Ando a la mía, mi nama, por tu hay Ando como mucho Yo sé que quieren verme Pero tú que no por eso no la voy a bajar Mucho, 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 mucho flow El éxito lo tengo, pero lo cojo el low Mi dinero Esto es mal, tengo mal, quiero Diamante en la frisera Fría como hielo Candela Nada de santo abandonar Y le gusta a quien le gusta Y que le duele Y que le duele Así soy No le gusta ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a seguir sonando Se van a joder Gucci, brother, friend Dime que la que hay Ando a la mía, mi nama, por tu hay Ando como mucho Yo sé que quieren verme Pero tú que no por eso no la voy a bajar Gucci, brother, friend Dime que la que hay Ando a la mía, mi nama, por tu hay Ando como mucho Yo sé que quieren verme Pero tú que no por eso no la voy a bajar Abran paso que llegó la queen El diamante más caro Que no tiene fin Yo soy tendencia Barrios como ustedes Eso no tiene esencia María sueña conmigo De eso tengo la vida También de esto no van a poder No van a poder Otro planeta Otra galaxia Soy de un hiel Soy la sensación El espejo de la moda La tendencia Briga más que el oro Eso lo dice mi apariencia Le doy la vuelta al mundo Con esta cara y este cuerpo de sirena Ando contando a los millones Desaportan los brillantes como arena Es que ahora yo, oh, oh Gucci Prada, friend Dime que la que hay Ando a la mía, mi nama, por tu hay Ando como mucho Yo sé que quieren verme Pero tú que no por eso no la voy a bajar Gucci Prada, friend Dime que la que hay Ando a la mía, mi nama, por tu hay Ando como mucho Yo sé que quieren verme Pero tú que no por eso no la voy a bajar Yo, 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 yo Ando a los 30 Sabes Me lo comento como confeti No lo flash No lo flash Directamente me envíes La fórmula Como ves Te va Te fue 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 Gracias.